Vamos checando el arpegio de séptima mayor. El arpegio de séptima mayor es un arpegio que se usa mucho en los acordes mayores. La excepción sería cuando un acorde mayor es dominante, porque el arpegio de séptima mayor pues tiene, como dice su nombre, una séptima mayor y no una séptima pues de un acorde dominante. Lo vamos a revisar en el sistema CAST, que son cinco posiciones. Te recuerdo que cuando te estés aprendiendo patrones de escalas, arpegios, acordes y todo eso, hay que empezar identificando cuál es la nota tónica, que en mis imágenes siempre es la nota azul. Entonces vamos empezando con el arpegio de séptima mayor con la posición de mi. Aquí la tónica la tenemos en la sexta cuerda. También está ubicada en la cuarta cuerda, pero nos importa más la nota más grave. Entonces empezaríamos el patrón a partir de la sexta cuerda y yo voy a tocarlo en LA. Y así es como va a sonar. Ahora vamos por la posición de RE, que así es como suena. Yo la voy a tocar en LA, que eso significaría empezarlo en el cuarto traste, como ves en la imagen, que ahí está la tónica, perdón, en la cuarta cuerda. Y sería en el séptimo traste de la cuarta cuerda, porque ahí está LA. Y si te fijas, pues la posición se está enlazando. Acá vamos diciendo que es la zona grave y acá nos vamos un poquito más agudo. Y aquí hay un detallito que sí hay que cuidar mucho. Cuando estamos en esta parte, si te fijas, aquí están 3-2 y... O sea, que se tocan con el dedo 2. Y no se trata de poner el dedo ahí y aplastar. Se trata de ir brincando. Ahora vámonos por la tercera posición, que es la posición de DO. Que esta posición, para yo tocarla en LA, empiezo en la quinta cuerda con el dedo chico. Ahí es donde está la nota tónica. Y como lo quiero tocar en LA, pues LA está en el doceavo traste. También está en el traste cero. Pero yo quiero tocarlo en el doceavo traste. ¿Por qué? Para seguir la continuidad de posición 1, posición 2 y posición 3. Este ya sería un poquito más agudo. Y si te fijas en el patrón de la imagen, hay una cosa que se repite del patrón 2. O sea, ahí es donde está la conexión. Que es esa parte donde estaba tocando con el puro dedo 2. Entonces vamos viendo cómo suena. Igual en esta zona, no se trata de poner el dedo ahí y tocar todas las notas. Si se trata de estar brincando. ¿Y por qué tenemos que estar brincando? Porque si estamos tocando el arpegio y dejamos esas notas aplastadas, pues van a estar sonando. Y de eso no se trata. Se trata de tocar notas individuales. No estamos tocando acordes. Estamos tocando arpegios. Ahora vámonos por la cuarta posición, que es la posición de La. Esta posición, su base la tiene en la quinta cuerda también. Solo que en vez de empezarlo con el dedo chico, lo que vamos a hacer es empezarlo con el dedo medio. Y esta es una posición un poquito complicadona. Si es medio confusa. Pero si te fijas, hay algunas cosas en las posiciones que se van repitiendo. Algunos patrones. Por ejemplo, acá abajo. Este 2, 1, 4, 3, 4. Eso se repite mucho en los arpegios. Vamos diciendo que es la parte básica. Es nomás emularlo a las diferentes partes. Pero vamos viendo cómo suena la cuarta posición. Ya para la última posición, La posición que sigue es la de Sol, o quinta posición. Yo la podría tocar después de la cuarta posición. Pero la verdad es que como esta es una guitarra acústica, que no tiene esta parte cortada, me cuesta trabajo abarcar estos trastes. Entonces, yo también la posición la puedo tocar acá arriba. Y entonces, pues esta posición empieza su tónica más grave en la sexta cuerda. Y como la quiero tocar en La, pues tocaría en el mismo La que usé en la primera posición. Puede ser aquí en este quinto La, y como está diciendo, puede ser en el La de hasta acá abajo. Pero entonces, por comodidad mía, voy a tocar acá arriba. Y listo, esas son todas las posiciones del arpegio de séptima mayor en el sistema Key. Y te recuerdo, yo lo estuve tocando en La. Pero, pues la idea es que lo puedas tocar en todas las tonalidades. Que te agarras en Do y te pongas a tocarlas en Do. O, agarras Mi y te pones a tocar todas las posiciones en Mi. Para que te familiarices con ellas. ¿Y cómo podemos usar los arpegios? Pues es muy fácil. Piénsalo como un acorde que está desconstruido y lo estás tocando en notas individuales. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la primera posición, puedes agarrarte aquí en La otra vez y tocar cosas como esto. Así es como se hacen los riffs muchas veces. Si le agregan notas de las escalas, pero la base son las notas de los acordes que comparten los arpegios. Porque un arpegio, vamos diciendo que es un acorde tocado en notas individuales. Ya con eso resuelto, ahora lo que sigue es que te suscribas al canal, que lees like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo. Y también, pues que te pongas a hacer música. Si quieres seguir subiendo de nivel en la guitarra, métete a la playlist, sube de nivel en la guitarra.